Bienvenidos a Cine en la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta cápsula llegamos a la década de los años 50. La década de los años 50 se considera la última fase de la llamada época de oro del cine mexicano. Sin embargo, durante esta época todavía prevalecen las estructuras productivas características de este periodo. Los grandes directores todavía están produciendo algunas de sus películas más importantes y el star system mexicano que se creó durante los años 40 todavía estaba fuerte y consolidado, a excepción de algunas bajas que se tuvo durante la década, como la muerte de Jorge Negrete, la muerte de Pedro Infante, de Milos Lava. Es precisamente uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano, Alejandro Galindo, quien dirigirá y escribirá la siguiente película que analizaremos en estas cápsulas. La película seleccionada es Espaldas Mojadas y bueno, hemos elegido esta película por dos razones fundamentales. La primera es que es impensable realizar una cronología del cine mexicano sin abordar la figura de Alejandro Galindo, un director que para esta época ya había realizado clásicos tan importantes como una familia de tantas como Campeón sin Corona y que bueno, Espaldas Mojadas vendría a consolidar su ya brillante y fructífera carrera. Y la segunda es que esta película aborda el tema migratorio. Por primera vez, en una película mexicana se aborda la complejidad, los claroscuros, las dificultades que enfrentan los migrantes mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos y se hace de una forma amplia y muy interesante que vamos a abordar más adelante. Por lo tanto, comenzamos con Espaldas Mojadas de Alejandro Galindo. ¿Cuál es la trama de Espaldas Mojadas? La película trata la historia de Rafael, un hombre proveniente de Ciudad Mante, San Luis Potosí, que por razones un tanto ambiguas que no sabemos muy bien, tiene que huir de su lugar de residencia e irse a Ciudad Juárez con el afán de cruzar la frontera y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Las primeras escenas de la película nos describen y nos enseñan cuál era el estado de la frontera. Estamos hablando específicamente de cruzar Ciudad Juárez. El paso, cómo era la vida en Ciudad Juárez en ese entonces, cómo era la vida en El Paso, Texas, cuál era la dinámica fronteriza. Por lo tanto, esta primera secuencia es muy interesante para darnos una idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento de cómo funcionaba la frontera. Quienes la conozcan se darán cuenta de las enormes diferencias que hay entre la frontera del año 2020 con la de 1955. Y bueno, la película inicia cuando Rafael llega a Ciudad Juárez con la idea de cruzar hacia Estados Unidos. Las circunstancias personales por las que Rafael tuvo que abandonar su lugar de origen impiden que tenga sus papeles de forma regular, por lo que él no se puede atener a todos estos programas que en ese entonces existían para que los trabajadores mexicanos laboraran de forma regular en Estados Unidos, por lo que se ve obligado a buscar otras opciones. Rafael comienza a buscar y por azares del destino encuentra en un bar a una persona que se encarga de traficar, bueno, de arreglar los cruces de las personas que no tienen documentos por el río Bravo y acomodarles, encontrarles un trabajo del otro lado de la frontera. Este personaje está aliado con un empresario estadounidense. Estos dos personajes representan a los grandes sectores que tanto en México como en Estados Unidos viven y se aprovechan de la migración indocumentada. Junto con un grupo de mexicanos, Rafael cruza el río Bravo y bueno, desde este primer momento empiezan las dificultades. Una de las personas con la que cruza es herida, varios de ellos mueren y bueno, él finalmente llega y puede cruzar la frontera entre los dos países y bueno, aquí empieza toda la odisea que tiene que enfrentar Rafael al momento de su llegada a Estados Unidos. Desde el principio enfrenta severas dificultades con el idioma, la soledad que conlleva estar solo en un país que no se conoce, con costumbres distintas y bueno, empieza a buscar la forma de ganarse la vida. Rafael conoce a un personaje que va a ser recorrente durante toda la película, que es una especie de mexicano, una especie de pícaro mexicano que vive en Estados Unidos, que tiene sus papeles en regla, pero que decide que no quiere trabajar y que se pasa el tiempo transportándose y viajando de un lugar a otro. Rafael, tras varios trabajos de poca importancia y donde tiene que estar siempre huyendo o con incertidumbre de que pueden atraparlo, se asienta trabajando en un ferrocarril, en la construcción de las pedas de ferrocarril. En esta secuencia queda muy clara la soledad y la vulnerabilidad de los migrantes, quienes dependen enteramente para cubrir todas sus necesidades básicas de los caprichos y los designios del empleador. Constantemente viven con la amenaza de que pueden ser denunciados, de que pueden perder su trabajo, de que pueden regresarlos a México, de que pueden arrestarlos y cómo los empleadores utilizan esto en su beneficio. La película Don Vuelco, cuando Rafael se enfrenta a uno de los empleadores, y bueno, tras el choque decide huir, decide regresar a México. La policía lo comienza a perseguir porque entre las pertenencias que se lleva está una chamarra que no ha terminado de pagar. Durante su vida conoce una chica chicana, una mexicana de segunda generación, con la que establece una relación amorosa. Este personaje representa a todos los mexicanos de segunda o tercera generación, que a pesar de haber nacido en Estados Unidos, no se sienten parte de la cultura estadounidense, y que sienten un desarraigo profundo al no sentirse ni mexicanos ni estadounidenses. Y bueno, Rafael le ofrece irse a vivir a México con ella, la chica acepta, y bueno, ambos quedan de verse en un punto en Ciudad Juárez. Bueno, tiene aún más dificultades Rafael en el proyecto de regreso, todavía con la policía persiguiéndolo al momento de cruzar el río. La policía en México, que lo detiene y le pide papeles para comprobar que es mexicano, lo cual está muy contiene. Y bueno, la película acaba con una secuencia final, donde se encuentran Rafael y la chica en un restaurante en el bar, precisamente donde inicia la película de Ciudad Juárez. Y bueno, Rafael se enfrenta al estadounidense que lo explotó durante el tiempo que estuvo ahí. Y bueno, junto con todos los mexicanos que están ahí, orientan al señor al río Bravo y el señor es asesinado por los policías estadounidenses que creen que es un migrante que está cruzando la frontera. Esta secuencia final refleja el grave deshumanización y violencia que existe no solo del lado estadounidense, sino del lado mexicano y la dinámica tan compleja y difícil que se enfrenta en la frontera México-Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto de la película? Aunque Espaldas mojadas se sumó en 1955, los problemas de migración entre México y Estados Unidos vienen de mucho tiempo atrás. Desde finales del siglo XIX y principios del XX se ha venido incrementando paulatinamente las oleadas de mexicanos que iban a Estados Unidos a trabajar. Y bueno, esta situación vendría incrementándose hasta la década de los años 30, cuando hubo una serie de deportaciones masivas. Tras la crisis de 1929 y vendría a incrementarse nuevamente a partir de los años 40. Es importante mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial el propio gobierno estadounidense promovió e incentivó la migración de trabajadores agrícolas, fundamentalmente mexicanos a Estados Unidos, para cubrir las vacantes que dejaron las personas y los jóvenes que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Es justamente en este contexto que se firma, bueno, que inicia el llamado programa Bracero, un programa que durará de 1942 a 1964 y que permitió que miles y miles de mexicanos fueran a trabajar de forma regular a Estados Unidos por periodos de tiempo. Justamente la película se ubica dentro del contexto del programa Bracero. Como podemos ver, varios de los mexicanos que están buscando trabajar en Estados Unidos lo están haciendo de forma regular, es decir, se les pidieron una serie de papeles y se les ubicaba dependiendo de sus capacidades o del trabajo que pudieran realizar. Y sin embargo, está también toda esta migración indocumentada, como la que representa Rafael. A partir, bueno, tras el fin del programa Bracero Bracero en 1964, prácticamente toda esta migración que antes era documentada y sin documentos se convierte en irregular y bueno, será un problema que vendrá a incrementarse notablemente durante la década de los 80 y los 90. En este contexto en el que estamos, 1955, tras un aumento considerable de los permisos de trabajo en Estados Unidos durante la guerra de Corea, hubo un programa de deportación masivo en 1954 llamado la Operación Wetback, precisamente como el nombre de la película, donde casi un millón de mexicanos tuvieron que regresar a México deportados. Y bueno, en 1955, aunque todavía estaba el programa Bracero operando, sus alcances eran menores, lo cual también explica que hay un mayor número de personas que estén tratando de cruzar de forma irregular. Este es el contexto de la película, es muy importante conocer más o menos la dinámica del fenómeno migratorio a México-Estados Unidos en el periodo, y pues como se verá más adelante, la migración indocumentada, la situación de Rafael, a partir de 1984, va a ser prácticamente y desafortunadamente la constante entre los campesinos y los trabajadores que decidan irse a trabajar a Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos a considerar en espaldas mojadas? En primer lugar, es que es la primera película mexicana que aborda el tema migratorio a México-Estados Unidos en toda su complicidad. La película no solo denuncia las atrocidades y las vejaciones que sufren los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, sino que también señala las redes de complicidad que existen en ambos lados de la frontera, y que aprovechan toda esta migración indocumentada para beneficio propio. El tema de la soledad del migrante, el tema de la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados, y bueno, incluso de las dificultades para la integración de los mexicanos de segunda y tercera generación. El segundo elemento que debemos considerar es que esta película tiene un marcado cáliz de denuncia social, es decir, de denunciar algunas de las conductas y de las dificultades que enfrentaban los migrantes indocumentados mexicanos de la época, una tendencia que irá creciendo en el cine mexicano durante los años consecuentes. Y bueno, el tercero es que es una de las grandes películas de Alejandro Galinto, uno de los más importantes directores del cine mexicano, y que representa a todos estos directores de la época adorada del cine mexicano, que durante los años 50 realizaron sus últimas grandes obras, y que vendrían a concluir con algunos de sus trabajos más destacados durante esta década. El papel de Rafael lo hace David Silva, uno de los actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, y con quien Alejandro Galinto ya había trabajado en algunas de sus cintas más importantes. Hay también un cambio muy interesante de Pedro Vargas, cantando precisamente cuando están en las vías del ferrocarril, una canción muy representativa de la soledad y de la vulnerabilidad de los migrantes. Y bueno, esta película fenómena para cinco premios Ariel, ganó cuatro, incluyendo mejor guión para Galinto. Y bueno, si la vemos el día de hoy, puede que encontremos algunos elementos un tanto complicados, por ejemplo, la relación entre los personajes protagónicos, la cuestión romántica que parece un poco forzada, y un tanto melodramática en ciertas ocasiones, pero lo que sigue siendo muy vigente es el mensaje, y el interés por denunciar los atropellos que se cometen en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, y bueno, todo el sentimiento de soledad y vulnerabilidad que acompaña a los migrantes que deciden cruzar la frontera en busca de mejores niveles de vida. Muchas gracias por escucharnos en esta cápsula, y los esperamos la próxima semana para una cápsula más de Cine de la Semana. Gracias. 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 Gracias.